de la convocatoria a elecciones generales hasta la fecha la inspectoría general del tribunal supremo electoral ha recibido 72 denuncias por posible campaña electoral anticipada. Aunque las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos establece que no se puede realizar campaña electoral hasta después del 17 de marzo, algunas agrupaciones han hecho caso omiso a esta normativa y según la dirección de inspección general del tribunal supremo electoral, más de 70 denuncias se han hecho llegar tan solo en 10 días después de decretar la convocatoria a elecciones generales. De a partir de la convocatoria a elecciones generales a la presente fecha, un aproximado de 72 denuncias, situaciones de posibilidad de campaña anticipada y algunas actividades que se registran de las organizaciones o partidos políticos. Según el director, estas cifras se han incrementado sobre todo en el norte y el occidente del país. En la región de las Verapaces tenemos mayor reporte de actividades, también en la costa del sur y parte de los departamentos de occidente. Se han incrementado en un porcentaje de un 33%. Sagastume afirmó que hasta el momento otros casos se encuentran en análisis de posible campaña electoral anticipada, como es el caso del alcalde del municipio de Misco, Neto Brán. Hasta la fecha, 14 personas no podrán postularse a un cargo de elección popular por este tipo de prácticas.